Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, adquirió una lujosa mansión en Miami con valor de 7 millones de dólares, según lo revelado este lunes por el diario Reforma. El periódico detalla que de acuerdo con las declaraciones hechas a la Procuraduría General de la República, PGR, por parte de José Juan Janeiro Rodríguez, Cerebro Financiero de Duarte, para esta operación Macías utilizó una firma fachada y se apoyó de una financiera uruguaya. En un testimonio, escrito por Janeiro y presentado el 11 de enero de 2017, se relata que la compra fue efectuada en noviembre de 2015, aunque en ese momento no se detalló la ubicación ni el nombre de la empresa que concretó la compra. Reforma informa que la descripción proporcionada por el exoperador de Duarte coincide con el precio y las características de una mansión en Coral Gables que el gobierno de Veracruz pretende recuperar en Estados Unidos, con una demanda que presentó en febrero ante una corte de Florida. La casa, ubicada en 277 Marinero Court, fue registrada a nombre de Acerrealti Holdings LLC. En Delaware, cuenta con siete recámaras, nueve baños y alberca, y se estima que actualmente su valor comercial es de nueve millones de dólares. Janeiro también detalló que Moisés Mansur Cisneiros, señalado como el principal prestanombres de Duarte y hoy prófugo de la justicia, lo buscó en noviembre de 2015 para concertar una reunión entre él y Karim Macías, quien requería de una asesoría urgente. Mansur le recalcó que se trataba de un favor personal que Duarte le había pedido, por lo que accedió a encontrarse con la esposa del exgobernador. En el encuentro, Macías le habló sobre la compra de la casa en Miami, misma que pretendía realizar con ayuda de un amigo con una razón social constituida en Estados Unidos para registrar la propiedad, pero debido a que el depósito de garantía estaba por vencerse, requería que le financiaran el mismo. Para ello Janeiro contactó a un despacho uruguayo especializado en ese tipo de operaciones inmobiliarias, pues Macías le aseguró que Mansur procedería a reembolsar el dinero. Pese a esta promesa luego de la transacción, Karim se negó a generar la documentación que avalara el crédito otorgado por los uruguayos y el reembolso del mismo, por lo que Janeiro rompió la relación con la esposa de Duarte y le adelantó que emprendería acciones legales. Esta propiedad es uno de los 41 bienes que el exmandatario veracruzano habría adquirido en Estados Unidos utilizando el dinero del erario público, misma que se encuentra incluida en su expediente de investigación. Este testimonio permitió a Janeiro negociar la cancelación de una orden de aprehensión por lavado y delincuencia organizada que había en su contra.